Somos del campo una ventana para el mundo Mostrando lo mejor de nuestra tierra Contribuyendo al desarrollo del país Generando progreso a través del campo Agrolatina, el campo para usted Agrolatina, de Colombia para el mundo Agrolatina Bienvenidos a Agrolatina El programa dedicado al sector agropecuario En este espacio usted podrá ver reflejada la esencia del campo De los distintos departamentos que conforman la región Caribe Puede vernos de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana Por la señal de nuestro canal regional Tele Caribe Recuerde, somos Agrolatina Del campo para usted El plátano tiene su origen en Asia Meridional Siendo conocido en el Mediterráneo desde el año 650 Después de Cristo Fue llevado a las Islas Canarias en el siglo XV Luego fue llevado a América en el año 1516 Y las comunidades africanas por conocerlo desde antaño Lo emplearon en su alimentación diaria Pero solo hasta el siglo XIX Fue conocido como un cultivo comercial a nivel mundial Aquí, en nuestro país El cultivo de plátano es indispensable En la alimentación diaria de todos los colombianos Convirtiéndose además En una de las principales fuentes de empleo agrícola Además, por la hidrografía y la calidad del suelo Son los llanos orientales, la zona cafetera La región del Golfo de Urabá Y el departamento del Magdalena Las zonas donde sobresale El cultivo de plátano en el país Actualmente, el plátano es indispensable en la alimentación colombiana Es el segundo alimento más apetecido después del café Con él, se preparan cantidad de comidas exquisitas Pertenecientes a la cocina tradicional de nuestra región Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado Y hoy vamos a preparar una receta que es muy popular en Latinoamérica Que en muchos países llaman tostones Pero que en Colombia llamamos patacones Estos patacones son deliciosos y fáciles de preparar Y se pueden servir como aperitivo o como plato acompañante ¡Suscríbete al canal! Y esa es la receta para hacer unos patacones colombianos En el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el Sena Córdoba El aprendiz de tecnólogo en agricultura de precisión Nede Rivas Nos explica cómo se maneja un cultivo de plátano artesanal Aplicando nuevas técnicas que permiten mejorar la producción Este es un cultivo tradicional Un cultivo muy trabajado acá en la zona De Tierra Alta, Valencia, Moñitos Y en muchos municipios del departamento de Córdoba Aquí hemos implementado una siembra llamada en altas densidades Donde hemos implementado un sistema doble surco Si nos podemos dar cuenta Aquí tenemos un sistema doble surco El cual venimos trabajando Un sistema de siembra diferente al tradicional A un metro por un metro entre plantas Doble surco Dejamos un espacio de tres metros La estamos trabajando A un sistema llamado Triangular o pata de gallina Si nosotros aquí tenemos un metro en estas dos plantas Entonces la planta que vamos a sembrar al frente Debe quedar céntrica al metro de allá Lo que a continuación voy a hacer es la extracción de semillas Y aquí hicimos el corte de un racimo La mata madre Aquí vamos a traer esto que se llama pullón Normalmente lo llaman pullón o cormo Entonces introducimos el palín o la pala Hasta que podamos extraer perfectamente el ñame Luego que hacemos esto Aquí tenemos la mata Luego la cortamos por aquí Y hacemos esto Lo pelamos por completo Hasta que quede blanco Esto lo podemos hacer Normalmente esto no se hace Ningún campesino hace esto Esto O sea Según mis abuelos Mis ancestros Esto no se debía hacer Porque Yo me levanté en esta concepción De que si uno hacía esto No había producto Y ahora que llegué a la cena Me di cuenta de que esto sí funciona Lo había escuchado Nunca había escuchado La reducción de siembra Aquí está el cormo Completamente pelado Luego que el cormo Queda de esta manera Nosotros lo llevamos A una olla de agua hirviendo Cuando llegamos allá En el saco Echamos alrededor de 15, 20 o 30 Cormos Lo que sea necesario Luego que el agua esté hirviendo Lo introducimos El costal con los cormos Por 15 segundos Luego lo traemos a campo Y hacemos La siembra La respectiva siembra Les voy a hacer la demostración De la siembra Vamos a hacerlo en esta parte Hacemos un hoyo De unos 15 O 20 centímetros De profundidad Si Nosotros queremos Podemos aplicarle Un abono orgánico Llamado gallinaza Para Que Le dé Esto es para Aplicarle nutrientes O un fertilizante Para Ayudarle al crecimiento De la planta Cuando tenemos el hoyo Traemos la planta Y hacemos lo siguiente La colocamos en el hoyo Y la recubrimos O le echamos nuevamente La tierra que fue extraída Y aquí está La planta Y ahí está sembrada Ahí para la producción Empieza a los nueve meses A los nueve meses Tenemos producto Ya esta planta Empieza a dar Y obtenemos Lo que podemos analizar aquí Teniendo en cuenta Las buenas prácticas Agrícolas Debe ser El sistema De fertilización Por siembra ¿Por qué por siembra? Porque si nosotros De pronto Aplicamos El fertilizante Granular En la parte de afuera De pronto Lo tomamos Voy a hacer una demostración Con un poco de suelo De tierra Nosotros llegamos aquí Al cultivo Y digamos que este es El producto Que vamos a aplicar A la planta Llegamos Y lo hacemos De esta manera En forma En forma Media luna Que decimos Lo aplicamos De esta manera Y no lo tapamos Si por la noche Llega a llover Toda esta fertilización Se pierde Pero si hacemos esto Cortamos Un espeque Un palo Lo llamamos Tradicionalmente Un espeque Y nosotros Llegamos A la planta Y a unos 10 o 15 centímetros Del pie De la planta Nosotros Hacemos un hueco De esta manera Hacemos un hueco Tres huequitos Que fue de la forma Como nosotros Vinimos trabajando Hacemos tres huecos Y estos 80 gramos De producto Lo repartimos En los tres huecos Que tenemos Y luego se tapa Para evitar La pérdida Del producto Como tal Hemos venido trabajando El sistema De embolse Nos podemos dar cuenta Que algunos Racimos Han sido embolsados El embolse Se hace para Cubrirlo De quemaduras Del sol Y para evitar El ataque De un Animalito Que se llama Toñol El Llega Y hace esto Aquí nos podemos Dar cuenta Que hay un ataque De toñol El toñol Llega Y comienza A comer De la concha Del fruto Y le produce Esto Entonces Esto solamente Daña la cáscara Del plátano Pero le da Una mala Presentación Al plátano Antes del embolse Se hace El de flores Y el Y El de vacote Para que El nutriente Que el fruto Reciba Tome su Respectivo Engruese Esto es lo que Llamamos Del vacote Tumbarle La vacota Y se tumba Esta parte Porque ya aquí No hay Más nada Ya el plátano Llegó a su Ya la vacota Dio los Respectivos Dedos De plátano Que va a dar Este racimo Esta es la vacota El de flores Es este Tumbamos Por completo Esta florecita Que se encuentra Aquí Una de las Que puede Atacar Al plátano Se llama La Erguina Corotoboa Que es Una bacteria Que ataca Al plátano En su cepa O en su Tallo Esto Comienza Con una Podrición Si nos podemos Dar cuenta Le voy a hacer La demostración Donde está Atacando Esta bacteria Aquí tenemos Un ataque De esta bacteria Comienza Con la Podrición De 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 la Huasca De plátano Ya aquí Está afectada Esto Da un olor Muy fétido Y Aquí Se va Pudriendo Le voy a hacer La demostración Cómo se puede Propagar Esta Esta bacteria Llegamos Al cultivo Vamos Trabajando Llegamos A la planta Y hacemos Esto Hacemos El corte Y La apoyamos Esto No es Conveniente En los cultivos De plátano Porque De esta manera Nosotros Podemos Propagar Esta Esta Bacteria Si Y Que Causamos Con esta Bacteria Una Deficiencia En la Planta Que Que Sucede Si nos Podemos Dar cuenta Allá Tenemos Una Planta Con Plátano Ya Ella Tiene El racimo Como Ha Perdido Ya Tiene Deficiencia Es Llevada Por El Peso Del Racimo Y Muchas Veces Por La Falta De Agua Llegamos A La Planta Y Le Tumbamos Toda Esta Parte Ya Aquí Estaba Atacando La Bacteria Erguina Corotoboa Esto Es Una Pudrición En La Parte Del Tallo De La Planta Se Puede Hacer A Medida Que La Planta Lo Vaya Permitiendo Hasta Aquí Lo Permitió Aquí Hacemos El Corte Alamos La Parte Seca Y Aquí Hacemos El Corte Aquí Hay Un Ataque De La Erguinia Como Tal Aquí Se Ve Que Fue Pullada La Planta También Les Voy A Hacer Una Demostración De Lo Que Llamamos El Desige El Desige Llegamos A La Planta Y Tenemos El Machete Llegamos Aquí Y Hacemos Como Una Extracción Del Cormo Y Teniendo En Cuenta Si Tenemos Este Cultivo Por Lo Menos Este Cultivo Es Un Cultivo De Una Sola Cosecha Entonces Podemos Manejarlo Sin Hijos Este Cultivo Lo Podemos Manejar Sin Hijo Para No Seguir Sembrando Entonces Debemos Tener En Cuenta Esto Cuando Nosotros Cortamos Esta Planta Ya Esta Planta Hija Ya Debe Estar Próxima A Los Tres Meses Después De Estar Próxima A Dar Su Nuevo Racimo Si Por Lo Tanto Es Que Debemos Tener En Cuenta Esto Y Si Estamos Trabajando Con Este Sistema Doble Surco Al Hacer El Decir En Esta Planta Por Lo Menos Aquí Esta Planta Tiene Aquí Viene Brotando Un Cormo Aquí Viene Botando Otro Viene Brotando Otro Acá Sus Alredores El Decir Debemos Hacerlo Sacando Todos Estos Hijo Que Vienen Brotando En La Parte De Acá Para Que No Se Cierre El Cultivo Como Tal No Se Encuentren Las Dos Plantas Y No Se Vuelva Un Semillero Debemos Tener En Cuenta Los Análisis Del Suelo Para Porque Muchas Ocasiones Nosotros Hacemos O Perdemos Dinero En Nuestros Cultivos ¿Por Que? Porque No Tenemos En Cuenta Los Requerimientos Nutricionales Del Suelo De Pronto Estamos Aplicando Un Producto Que El Suelo Tiene En Cantidad Y Estamos Dejando De Aplicar Un Producto Que El Suelo Necesita Como Tal O Que Esta Planta Necesita Como Tal Y Que El Suelo No Se Lo Está Aportando Entonces Estamos Perdiendo Nuestra Plata Allí En 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 El Centro De Investigaciones Caridia De Corpoica Se Lleva A Cabo Un Proyecto Para Los Pequeños Productores De Plátano Orientado Hacia La Prevención De Plagas Y En Los Cultivos De Esta Zona Todo Esto Para Garantizar Un Producto De Excelente Calidad Esta Parcela Está Ubicada En Piloto Aquí Cerca Del Departamento Pues Del Municipio De Zona Bananera El Magdalena Cuenta Con Tres Hectares Aproximadamente De Estas Tres Hectarias Tenemos En La Parcela Integración Dos Mil Tres Sientas Sesenta Y Tres Cuadrados Es Lo Que Tenemos Como Estas Parcelitas Que Ustedes Están Observando Donde Ustedes Ven Plantas Que Están Identificadas Con Una Cinta Roja Tenemos Tres Bloques Dentro De La Finca Que Fueron Seleccionados De La Mejor Forma Que Se Pudo Obtener Teniendo En Cuenta De Que Pues El Sistema En El Que Está Ubicado Esta Parcela Ustedes Se Dan Cuenta Que No Es Muy Homogéneo Todas 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 Parcelas Tienen Estas Mismas Características En Contexto Con Ellos Mismos Productores Decían Bueno Es Que Nosotros Venimos Implementando El Paquete De Manejo Que Muchas Comercializadoras Nos Recomiendan Que Es Que Tenemos Que Hacer El Realce Esta Labor De Realce Consiste En Eliminar Esta Hoja Que No Es Realmente Una Hoja Verdadera Es Un Folio Lo Que Todavía No Hace Fotosíntesis Pero Desafortunadamente Para La Planta Se Convierte En Un Problema De Riesgo Porque En Ella Se Forma Un Inoculo Que Es Ocasionado Por Un Hongo Llamado Micosfer La Figencia Este Hongo Ataca Tanto El Embés Como El As De Las Hojas De Los Cultivos De Se Han Venido Diseñando Actividades Preventivas Y Correctivas Las Preventivas Básicamente Están Enfocadas A La Eliminación De Estos Foliolos Las Correctivas Ya Son Las Que Hacemos A Nivel De Plantas Grandes Para Determinar En Que Nivel Está La Severidad De La Cibatoca Negra En Atlantas Te Roval prote jugar La V Lo Lo El picudo negro es un cucarrón de cuerpo duro que tiene un pico fuerte para alimentarse y hacer perforaciones principalmente en los cormos donde pone sus huevos, los cuales dan origen a las larvas o gusanos que son las que causan el daño al consumir el tejido. Si usted sabe que tiene problemas de picudo negro, lo ideal es que usted haga estas pilas y lo más separado posible de la base. ¿Por qué? Porque ellos van a anidar en este tipo de troncones. El picudo tiende a buscar la humedad y ahí se va a concentrar. Si no encuentra algo donde alimentarse, ¿a dónde cree usted que va a ir a alimentarse? A nuestra unidad. En este momento estamos haciendo una demostración de cómo se hacen las trampas para picudo. Para que usted vea que es algo muy sencillo, usted no va a gastar dinero, usted lo que necesita es tener una cepa que esté lo más verde posible, no que esté ya deteriorada sino que esté verde porque el picudo lo que va a consumir es esto, se alimenta de eso y vive en eso. Entonces estamos creando la trampa tipo sándwich muy sencilla de hacer. Esas hojas que usted ve que le está colocando ahí es para crear un ambiente de humedad propicio para el picudo. Se le coloca la otra parte y ¿qué hace eso ahí? Parece chistoso y dirá, no, pero es que esas hojas no funcionan. Sí funciona. Resulta que usted la está viendo húmeda ahora por la humedad de lo que él acaba de hacer, pero en la noche se forma rocío. Y ese rocío va a caer ahí y va a mantener la trampa húmeda. Usted semanalmente o cada 15 días, dependiendo en la época que se encuentre, usted la crea, la pone en diferentes lugares estratégicos dentro de la plantación y con esta va a observar el nivel de picudos que usted tiene. Usted, señor agricultor, si ve que tiene más de 5 picudos por trampas, empieza a preocuparse. Está teniendo problemas serios en su plantación de picudos. Hay que pensar entonces a hacer tratamientos para el control de este insecto. Entonces, usted está observando que es una labor muy sencilla, no tiene nada del otro mundo, que usted no lo pueda hacer, que va a gastar dinero. Hay otro tipo de trampeo que también lo puede hacer a base de los plátanos maduros que le quedan de la cosecha, que usted encuentra uno que otro plátano pintón lo deja madurar y también puede hacer, se busca un frasco, lo entierra, mete los plátanos maduros y se convierten como en ese olor atrayente les coloca un tipo cono para que ellos caigan y no se salen. Entonces, ese es otro tipo de trampa que se puede implementar. Pero si usted cree que es muy engorrosa, haga esta y colóquela en la parcela y le va bien. Muchísimas gracias por haberse conectado durante estos días. Si desea conocer un poco más sobre Aerolatina, puede visitar nuestra página web agrolatina.tv o nuestras redes sociales. Si quiere dar a conocer su proyecto sobre el campo, puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerde, somos Aerolatina. Del campo, para usted. Vale. Vale. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!